De eso se trata la vida, de darse oportunidades, de corregir errores, de reconocer errores. Michelle Alexander sorprendió a propios y extraños al referirse a Antonia Aranda como refuerzo de Melisa Paredes en la gran final del gran show. Y es que la productora no pudo aparentar y se mostró incómoda con la presencia del activador. La jurado del reality señaló que tuvo sentimientos encontrados al ver la interpretación de la actriz y su novio. Cada baile lo veo con la cabeza y con el corazón. Hoy he sentido mucho calor en la cabeza y escalofríos en el cuerpo. Soy totalmente sincera. Igual no quiero dejar pasar lo mucho que me alegra Melisa, como ha sido creciendo en la pista profesionalmente en la danza, comenzó diciendo. Y un poco escalofríos en el cuerpo, voy a decirlo. Soy totalmente sincera. Por otra parte, la productora resaltó el crecimiento de Melisa Paredes tras haber solucionado sus problemas personales. Los cuales se dieron a raíz de su ampay con Antonia Aranda hace un año atrás. Mi guachita hermoso. Te has dado una oportunidad tú misma y de eso se trata la vida. De reconocer errores y decir quiero esto, quiero llegar a ese lugar. De corazón espero que tu carrera siga creciendo, manifestó la productora. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Break. ¡Suscríbete!